Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera en Nuevo León Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo ¡Bravo! 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 No me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultaran en tierras de Nuevo León Monterrey lindo quiero enviarte este suspiro Que en mi delirio en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra volver con vida Y me despidan con música hasta el panteón Muchísimas gracias ¡Bravo!